Soy el Estratega Maestro, nacido una familia aristócrata, una de las tantas que existe desde el levantamiento de los primeros muros de Noxus, Jericho Soy parecía estar destinado a una vida de privilegios, las casas señoriales habían jugado un papel clave en la asesión al poder de devor a Darwil, aclamando que su orgullo legado era la principal fortaleza de la nación, sin embargo, muchos ansiaban una mayor influencia, por lo que conspiraron en contra de Darwil en una Camarilla Secreta, unidos por nada más que el símbolo de una rosa línea, al descubrir su intriga, Soy ejecutó personalmente a los conspiradores más prominentes, entre ellos estaban sus propios padres, cuyo susurro sobre una mujer pálida, lo habían alertado del peligro que corría en Noxus, al que valoraba más que al linaje o la familia, ellos buscaban un poder, una voz sin forma, riendo a carcajadas en la oscuridad del bastión inmortal, algo como el granizo de un cuervo, tras poner el descubierto en la Camarilla, Soy no obtuvo una posición en el ejército Noxiano, algo muy distinto a lo que había conocido hasta ahora, allí aprendió en carne propia que la fortaleza del imperio no yacía en los Toxianos, como creía hasta entonces, sino en la manera en que era capaz de unir a todos los hombres sin importar sus orígenes, un esclavo extranjero y un noble de Altar Corpia serían iguales en el fragor de la pantalla, aún así, Swain solo encontró oscuridad en cada enfriamiento, nube de cuervos, tras consolidar las fronteras occidentales, la propia reputación de Swain se consolidó en Shurima, donde sus fuerzas dominaron la innumerable ex-Noxia en las harinas del desierto, sin embargo, con el tiempo se hizo evidente que la avaricia era lo único que reforzaba el vuelo, ahora Darwin peleaba guerras en demasiadas frentes y codiciaba reliquias mágicas, y muy pronto comenzó a manifestar señal de inestabilidad, cuando Noxus invadió Jormia, Darwin comenzó a actuar con más escala, e incluso resignó a batallones completos para explorar las tierras, ante cualquier rumor de la posibilidad de expandir los límites de la vida mortal, cuando la fuerza de Swain se redujeron, se volvió casi imposible enfrentar al enemigo, finalmente, sus tropas fueron vencidas en la batalla, del Placid, Tras el intento fallido de una emboscada, a la milicia local, sus veteranos habían sido derrotados, y Swain estaba herido de gravedad, tenía la rodilla destrozada, y el brazo izquierdo perforado por espadas, Mientras yacía en su lecho de muerte, un cuervo se acercó hasta él, y Swain sintió la presencia de una antigua oscuridad, conocida sobre él, pero no permitiría que se lo llevara, no podía hacerlo, Al mirar el ave directo a los ojos, observó reflejos en el mar, estrangulando el corazón de Noxus, una rosa negra, la mujer pálida, y su emperador marioneta, Swain comprendió que no había derrotado a la camarilla secreta, y que ésta lo había traicionado, conduciéndolo hacia una muerte segura, habían logrado seducir a Darwin, el hombre al que no consiguieron derrocar, Se trataba de una visión, no la mente del cuervo, sino algo más, el poder que buscaba a sus padres, los ojos demoníacos que resplandecían en la oscuridad, expulsando del ejército por su fracaso, y considerando nada más que un inválido, Swain se propuso descubrir la verdad, que yacía en el interior del bastión inmortal, una entidad antigua que se alimentaba de los moribundos, y consumía sus secretos, tal como...